SIEMBRA TELEVISIÓN MÁS CERCA DE TI SIEMBRA TELEVISIÓN MÁS CERCA DE TI Programa Recreativo con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A que pueden ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de madres, padres o responsables Acto para todo público SIEMBRA TELEVISIÓN MÁS CERCA DE TI SIGA CON PROGRAMA ESPECIAL SIEMBRA TELEVISIÓN MÁS CERCA DE TI Para complementar lo que le está diciendo En efecto nosotros mantenemos constantemente ofertas que se van cambiando de acuerdo a la semana, a la temporada específicamente Durante toda la temporada decembrina vamos a tener ofertas Pero específicamente esos tres días van a haber extraordinarias ofertas O sea, nos vamos a esperar por hacer algo adicional a lo que hacemos Siempre hacemos, obviamente como dice él, van a participar por riflas, por obsequios adicionales De repente compras algo y te llevas otra cosa O sea, vas a tener unos beneficios extraordinarios durante esos tres meses Si vamos a hacer una inauguración formal Si queremos hacer una inauguración formal, estamos esperando algunos detallitos Y estamos pidiendo si lo hacemos ese mismo fin de semana O buscamos una fecha aparte para hacer una inauguración Falten algunos detalles de la tienda Y estamos buscando si lo hacemos ese día o lo hacemos otro día Pero bueno, ya la tienda, bueno, abrió Afortunadamente creo que ya va a cumplir un mes Ya cumplió un mes Y bueno, hay que hacer una inauguración formal Lo curioso de esa tienda es que no habíamos terminado de arreglar Cuando la gente nos pedía pasar, querían comprar Entonces prácticamente tuvimos que abrir Porque bueno, porque la gente que por ahí pasaba nos lo pedía Y bueno, así sea, retocando e imitando Por supuesto que queremos atenderlos Y esa es la intención Siempre estar dispuestos para atenderlos Entendemos que en algún momento Cuando hemos estado muy ajetreados A lo mejor tratamos de hacerlo un poquito más rápido Pero siempre la intención es ofrecerles la atención Que nos distingue Y por eso de alguna manera desde hace tres años Marcamos diferencias cuando abrimos En este espacio que como decía José Enrique Nos tenía un poco ansiosos Un poco escépticos Porque no sabíamos cuál iba a ser la recepción del guariqueño Y fue tanta que tuvimos Como les dijimos que agrandar un poco el espacio Para recibirlos como se merecen Para que estén cómodos Porque normalmente a veces cuando vamos a comprar pinturas O materiales de remodelación A veces vamos rápido Y creemos que todo el mundo de repente está trabajando Y a lo mejor el espacio es pequeño o es oscuro Y nosotros pensamos precisamente en darle iluminación adecuada Para que los colores se vieran como ustedes quisieran Que se vieran en sus hogares O para que todo estuviese dispuesto Para conseguirlo de la manera más rápida y más cómoda para ustedes Entonces lo que diferencia como decía Rafael Este evento Es que no solamente vamos a tener precios excepcionales Que ya los vamos a empezar a manejar A partir del 5 Que es nuestra fecha aniversario Como lo comentaba Sino que además queremos celebrar Como nosotros estamos acostumbrados a celebrar Con bulla, con garamilla, con bochicha Porque si es verdad Que de repente a veces es un cumpleaños Cae un miércoles Y nos quedamos como calladitos ese miércoles Pero esperamos el fin de semana Para celebrarlo con la torta, con los amigos Y por qué no con las cervecitas también Entonces esa es un poco la idea Tratar de celebrar Así no sea exactamente el mismo día Pero Hay que editarlo Hay que editarlo Me disculpan en ese Pero bueno, como decía Pero precisamente La idea es que podamos celebrarlo en grande Porque para nosotros El recibimiento que hemos tenido aquí en el Estado Ha sido grande Y es por eso que cada vez que podemos Hacemos algo Que de alguna manera pueda rendir Y demostrar ese agradecimiento Que tenemos al Estado Y vamos a seguir cada vez que podamos Generando algo así María José de Venezolana de Televisión Gracias Bueno, bienvenidos Excelente Esta iniciativa De parte de la tienda Y me pregunté ¿Qué es el horario De la feria? ¿Cuál es el horario Para que si la población Pueda conocer, saber Y dirigirse Hasta la Universidad Y si tiene pensado Extender La tienda del vector A otros municipios De acá De los Estados Unidos Primero lo valen ¿Qué está? Ah, ya que está el horario Tengo el La chuleta El viernes Arranca a las 2 de la tarde Hasta las 8 de la noche El sábado Desde las 8 de la mañana Hasta las 4 de la tarde Me queda pendiente El domingo Igual Desde las 8 de la mañana Hasta las 4 de la tarde Se replica todo Se repito El viernes A partir de las 2 de la tarde Hasta las 8 de la noche Sábado y domingo Desde las 8 de la mañana Hasta las 8 de la noche Y la manga de coligora Hasta las 4 de la tarde Ay, perdón Hasta las 4 de la tarde A veces El sábado El domingo Hasta las 4 Son horarios Iguales De 8 a 4 Y el viernes Es el único que cambia Que no hay 2 a 8 Y con respecto A la segunda pregunta Que había hecho María José Si acabó Expandiendo Los otros municipios Sí, correcto Nuestros planos Está El año que viene A perforar Calabuso Y vayamos Eso no lo sabía nadie Para ustedes Primicia Para que no digan Que no les teníamos Nada preparado Pero bueno La verdad es que Les agradecemos muchísimo Como les dijimos Tenemos la cuña Preparada Para quienes Pues la necesiten Y para que puedan Disponer de ello Pero sobre todo Esperamos que nos acompañen Ese día Porque la intención Es celebrar juntos Siempre hemos Pues celebrado En familia Lo hemos hecho Junto a ustedes Por eso además Agradecemos Tanto ese espacio Que he utilizado Para la recreación Para la vida deportiva Y para nosotros Es un privilegio Poder tener De vista De frente A los morros De San Juan Que enmarcan Por supuesto Lo que es el paisaje De nuestra tienda Del pintor de Pintuárico Y yo creo que Ese privilegio A veces Quienes están acostumbrados A verlos todos los días Lo dejan por sentado Pero quienes no tenemos Por ejemplo Como yo El privilegio De verlos todos los días Cada vez que paso Por la tienda Me sorprendo Y sin duda Me inspiran Así que aprovechar Esos espacios Para disfrutar Para celebrar Para agradecer Lo nuestro Y bueno Para seguir creciendo En conjunto Que eso es lo que estamos buscando Quiero seguir Claro Este tiempo ya es para ustedes Para todos No vuelvo a decir Una palabra incorrecta Por si acaso Para que no tengan que editar Tienen que editarla Para el programa Claro Están en el que edita Usted sabe que Usted sabe que En nuestro estado Cada negocio Que se instala Forma parte De ese patrimonio Bueno Por ejemplo Que el pequeño de ustedes En la biohíptica Forma parte De la necesidad De ir a comprar Allí Ustedes están instalando En la avenida Bolívar Frente A un negocio Que ha generado Muchos comentarios No voy a mencionar En nombre Pero ustedes están En la capacidad De Permitir que Todas las cosas Se hagan En la tienda de pintor A un tornillo Una llave Una llave ¿Cómo te llaman Víctor Hugo? Mi nombre es Víctor Hugo Mira Víctor Hugo Este Nosotros tenemos La tienda de pintor Está desde 1957 58 Es un negocio Súper establecido Mucho antes Que ese negocio Que tú mencionas Este No pretendemos Cambiar Nuestra Nuestra Modelo de negocio Nuestro modelo de negocio Somos una tienda Especialista en pintura Si conoces nuestras tiendas Vas a ver Que nosotros vendemos pintura No vendemos Delexores Deberas Nada de eso Este Somos especialistas En pintura En la línea industrial Arquitectónica Etcétera El modelo de negocio Es totalmente diferente Y estamos ahí Con parte De un proyecto Previo Y planificado Desde hace rato No tiene nada Y quedé más Retomando tus palabras Hoy en día Más que nunca Nos hemos dado cuenta La importancia De las especializaciones Vamos a decirlo así Si nos vamos Al área profesional Hoy en día Hoy en día Las carreras amplias Cada vez están buscando Más profesionales Que se especialicen Y eso En todos los ámbitos Nosotros Como proveedores No solamente De un producto Sino de un servicio Porque tratamos De caracterizarnos Precisamente Por el servicio Pues buscamos Ofrecer calidad Para quienes Nos visiten Tanto a nivel De productos Como de precios Y por supuesto De servicios Entonces Más allá De competir Yo siempre creo Que el sol sale Para todos Y que bueno Que podamos tener Buenos vecinos Que también crezcan Y que también Puedan ofrecer Si está En su mente Un buen servicio Pero nosotros Por supuesto Que no nos sentiremos Ni más ni menos Por lo que hacemos O por lo que hacen Los demás Siempre estaremos En focados En lo que hacemos Nosotros Simplemente Vayan de frente Que no son Una especialista Que tú Eso Eso se lo dejaremos A ellos ¿Alguien más Tiene alguna pregunta? Por acá Un placer Gracias por la invitación Si bien es cierto Esta es la primera feria Que se va a organizar Acá En San Juan del Moro Pero este proyecto ¿Lo has analizado En otros estados? ¿Sigue así? Importante decirlo Es la primera feria Del 2023 Porque nosotros Realizamos Dos ferias De pintura Del año anterior Y de hecho También logramos Que vinieran proveedores De otros estados A acompañarnos A ofrecer Incluso Hasta intucciones Clases Oficial de información Y es la primera Que realizamos Este año Y quisimos adelantar Por así decirlo Para que la gente Ya se preparara Así como Se prepara Para el niño Jesús A veces Con bastante antelación Para no dejar A los muchachos Desatendidos Pues tampoco la casa Entonces si es la primera Que realizamos Este 2023 Y la verdad Es que si Hemos hecho En otros estados Pero No voy a No voy a guardar El secreto Que hay un cariño Especial Y sobre todo Una atención especial Por las ferias De San Juan Siempre han sido Como las consentidas Independiente Y eso lo digo yo Que soy de Maracay Pero yo sé Que aquí hay consentimiento Aquí hay Como mucho cariño Por esta feria De San Juan De los Morros Entonces si es la primera Que se hace en 2023 Y como les digo Se hace con el tema Un placer Gracias por la invitación Mi nombre es Juan Pablo Zapata Me preguntábamos allá Es que Como Pintu Guarico O la telepintor Se enfoca en los demás municipios O atiende A los demás municipios Del estado de Guarico Porque ustedes Al inicio Mencionaban Que esta feria También es para que Las personas O de Guarico No habitantes No viajen A otros estados Para que sus pinturas A buen precio Ustedes De que manera Atienden a los demás municipios Si tienen un plan De que le hacen un pedido Usted se va a llevar A un tallado O le dan un mejor precio Gracias La persona de otro municipio Lo atendemos Por distintos medios De comunicación Por ejemplo Tenemos un correo De la tienda El tal Instagram Lo atendemos por WhatsApp Y semanalmente Enviamos Vamos al municipio Por ejemplo De la parte Hacia Vallera Pascua Vallera Pascua Con un envío Santa María Reciben Vallera Pascua Y los de Camargoacu Allá va Dos caminos Reciben Miencias dos caminos O reciben Porque semanalmente Hacemos un envío Y coordinamos con los clientes Esta semana va el día jueves Esta semana va el día martes Y es la única forma De atendernos Miencias dos caminos Por ser el plan de abril De abril De expandirse En el estado Exacto O sea Excelente Ok Cuálico Aparte de ser un estado Muy hermoso De sus Llanos Y esteros Y sabanas Aparte de su gente Bueno Este El tema Del territorio Del territorio Es difícil Nosotros sabemos Y bueno Estamos trabajando En eso Para Llegar a Todo Todos Todos Los municipios ¿Alguna otra pregunta? Bueno Nosotros estamos preparados No La intención Era precisamente Aprovechar la oportunidad Como Carlos Para compartir con ustedes Estas noticias Que para nosotros Son muy importantes Y positivas Para que además Bueno Extenderles la invitación Para que nos acompañen Del 13 al 15 de octubre En la manga Del colegio La Irene Flores Para celebrar Nuestro tercer aniversario Y para adelantar La navidad Con el bochinche Que amerita la navidad Nuestro aniversario Y todas esas cosas Justas Pero sobre todo Para que aprovechen Los parecidos Me parece Me imagino Que ustedes En esta campaña Habrán pensado En los medios de comunicación Así que En la parte publicitaria Que quiere decir Televisión Radio Si De hecho De hecho Ya vamos a coordinar Con eso De hecho Queremos pautar Con la mayor cantidad Día de medios Sobre todo Este evento Y bueno Me imagino Que ya tenemos Una lista Y tenemos Esa cuña Obviamente Es algo local Nos gustaría Que saliera Por ejemplo Televisión Pero no No está planificado No está planificado Básicamente Medios digitales Y radio Es lo que vamos a utilizar Y bueno Vamos a tener Pautos Desde ahorita Hasta el final De la temporada Bueno Muchísimas gracias Gracias por acompañarnos Los invitamos Bueno A disfrutar Un pequeño Conflugín Que también Preparamos Para ustedes Para agradecer El hecho De que estuviesen acá Y bueno Nada más queda decir Y nos esperamos El 13 al 15 En la manga De colega La directora Para celebrar No solo El aniversario El tercer aniversario De pintu huarco Sino El adelanto De la temporada Navideña Cuando ofrece Navideña de pinturas Gracias Siembra televisión Más cerca de ti Dime